¿Cómo funciona la tecnología? ¿Cómo funciona la tecnología? ¿Cómo funciona la tecnología? También cabe señalar el impacto de las capacidades de eficientar procesos que tienen nuevas tecnologías. Hablaré también de principales consorcios como Enerchain, trabajando en el ámbito de trading. Y luego también destacaré, sobre todo, otra idea clave es que la naturaleza de los negocios irá un poco más allá de qué se dedicaban tradicionalmente. En este caso, creo que una de las ideas claves es que la energía como tal ya no será la commodity, sino que será en muchos casos la propia formación del usuario. Y cómo serán las empresas de energía, aquellas que sean capaces de aprovechar su efecto red, su llegada a mucha gente en muchos puntos de electricidad, para permitir mediante plataformas que terceros ofrecan servicios a esos consumidores, no solamente energía. El usuario final especialmente se verá mucho más integrado en el día a día. Hoy en día la relación al final entre empresa y consumidor se limita solamente a oficinas o casa o el mismo hogar. Esta relación al final se hará ubicua, tu empresa de servicios de energía te acompañará en todo momento un lugar. Y también veremos un radical cambio en la oferta de servicios. Como tal será mucho más segmentada, mucho más adecuada a las necesidades en tipo real de diferentes tipos de consumidor. Y luego también el usuario tendrá una participación más directa, pudiendo ser el mismo quien invierte, a quien invierta tanto en parcelas como en diferentes tipos de generación. Que invierta en las instalaciones pudiendo tener acceso a un rendimiento fruto de la inversión de la misma a medio o largo plazo.